Un caballero rural tenía una vieja casa, que era todo lo que quedaba de un antiguo monasterio o convento destruido. Decidió demolerla aunque pensaba que era un trabajo demasiado costoso. Entonces pensó en una estratagema, que consistía en difundir el rumor de que la casa estaba encantada, e hizo esto con tal habilidad que empezó a ser creído por todos. Con ese objeto se confeccionó un largo traje blanco y con el puesto se propuso pasar velozmente por el patio interior de la casa justo en el momento en que hubiera citado a otras personas, para que estuvieran en la ventana y pudiesen verlo. Ellos difundirían después la noticia de que en la casa había un fantasma. Con este propósito, el amo y la esposa y toda la familia fueron llamados a la ventana donde, aunque estaba tan oscuro que no podía decirse con certeza que era, sin embargo se podía distinguir claramente la blanca vestidura que cruzaba el patio y entraba por una puerta del viejo edificio. Tan pronto como estuvieron adentro, percibieron en la casa una llamarada que el caballero había planeado hacer con azufre y otros materiales, con el propósito de que dejara un tufo de sulfuro y no solo el olor de la pólvora. Como lo esperaba, la estratagema dio resultado. Alguna gente fantasiosa, teniendo noticia de lo que pasaba y deseando ver la aparición, tuvo la ocasión de hacerlo y la vio en la forma en que usualmente se mostraba. Sus frecuentes caminatas se hicieron cosa corriente en una parte de la morada donde el espíritu tenía oportunidad de deslizarse por la puerta hacia otro patio y después hacia la parte habitada. Inmediatamente se empezó a decir que en la casa había dinero escondido, y el caballero esparció la noticia de que él comenzaría a excavar, seguro de que la gente se pondría muy ansiosa de que así se hiciera. En cambio, no hacía nada al respecto. Se seguía viendo la aparición ir y venir, caminar de un lado para otro, casi todas las noches, y siempre desvaneciéndose con una llamarada, como ya dije, lo cual era realmente extraordinario. Al fin, alguna gente de la villa vecina, viendo que el caballero daba a la larga o descuidaba el asunto, comenzó a preguntarse si el buen hombre les permitiría excavar, porque sin duda había allí dinero escondido. Pues, si les permite conservarlo, lo encontrarían aunque tuvieran que excavar toda la casa y tirarla abajo. El caballero replicó que no era justo que excavaran y tiraran la casa abajo, y que por eso obtuvieran todo lo que encontraran. Pues no dejarían nada para él. Pero aceptaría lo siguiente, que ellos acarrearían todos los escombros y los materiales que excavaran y depositen los ladrillos y las maderas en el terreno vecino a la casa, y que a él le correspondería la mitad de lo que encontraran. Ellos consintieron y comenzaron a trabajar. El fantasma que rondaba al principio pareció abandonar el lugar, y lo primero que demolieron fue los caños de las chimeneas, lo que significó un gran trabajo. Pero el caballero, deseoso de alentarlos, escondió secretamente 27 piezas de oro antiguo en un agujero de la chimenea. Cuando llegaron hasta el dinero, los ilusos se engañaron totalmente. Por casualidad el caballero estaba cerca, pero no exactamente en el lugar, cuando se produjo el hallazgo. Muy generosamente les dio todo, pero con la condición de que no esperaran lo mismo de lo que después encontraran. En una palabra, este mordisco en su ambición hizo trabajar a los campesinos como burros y meterse más en el engaño. Pero lo que más los alentó fue que en realidad encontraron varias cosas de valor al excavar en la casa, las que tal vez habían estado escondidas desde el tiempo en que se había construido el edificio, por ser una casa religiosa. Algún otro dinero fue encontrado también, de modo que la continua expectación y esperanza de encontrar más de tal manera animó a los campesinos, que muy pronto tiraron la casa abajo. Puede decirse que la demolieron hasta sus mismas raíces, porque excavaron los cimientos, que era lo que deseaba el caballero, y que le hubiera costado mucho dinero hacer. No dejaron en la casa ni la cueva para un ratón. Pero, de acuerdo con el trato, llevaron los materiales y apilaron la madera y los ladrillos en un terreno adyacente como el caballero lo había ordenado, y de manera muy pulcra. Estaban tan persuadidos del tesoro escondido ahí, que nada podía detener la ansiedad de los campesinos por trabajar. Al final, la casa fue destruida por entero y los escombros retirados, cumpliendo el caballero con su deseo y empleando para ello, apenas un poco de ingenio. Un ser estaba enfermo y dijo, daré la mitad de mi reino a quien me cure. Entonces, se reunieron todos los sabios y empezaron a discutir cómo curar al zar. Nadie sabía qué hacer. Solo un sabio afirmó que se podía curar al zar. Si se encuentra a un hombre feliz, se le quita la camisa y se le pone al zar, éste se curará. El zar mandó que buscaran a un hombre feliz por todo su reino, pero por mucho que sus emisarios cabalgaron por todos sus territorios, no pudieron encontrarlo. No había ni uno que estuviese satisfecho de todo. Uno era rico, pero estaba enfermo, otro gozaba de buena salud, pero era pobre, otro era rico y gozaba de buena salud, pero su mujer era malvada, o bien sus hijos, todos tenían algún motivo de queja. Un día, a última hora de la tarde, el hijo del zar pasaba junto a una pequeña isla y oyó a alguien que decía, gracias a Dios he trabajado bastante, he comido cuanto necesitaba y ahora me voy a la cama. ¿Qué más puedo pedir? El hijo del zar se alegró, ordenó que le quitasen la camisa a ese hombre, que le diesen una cantidad de dinero a modo de compensación, todo el que quisiera, y que llevaran la camisa al zar. Los emisarios fueron a ver al hombre feliz y quisieron quitarle la camisa, pero ese hombre feliz era tan pobre, que ni siquiera tenía camisa. Un grupo de aves, observaban despreocupadas a los campesinos sembrando en sus campos, probablemente con la intención de comer del fruto que nazca de esta labor. La golondrina, que era un poco más inteligente, llamó a todas las aves y les advirtió del peligro que corrían. Eran semillas de lino, a partir del cual los humanos fabrican redes y cuerdas con las que podrían atraparlas y matarlas. A pesar de las buenas intenciones de la golondrina, las aves ignoraron sus palabras y no le prestaron atención. Al ver que no lograba cambiar su actitud, la golondrina decidió entregarse a los humanos para poder vivir bajo su cuidado en sus propias casas. Por otro lado, las demás aves que no tomaron ninguna precaución viven con miedo constante de caer en las redes y cuerdas de los humanos. La moraleja de esta fábula apunta a aquellas personas que sólo aceptan como válidas sus propias opiniones y no están dispuestas a escuchar los consejos de los demás. En la historia, se muestra cómo las aves que ignoraron las advertencias de la golondrina sufren las consecuencias, mientras que la golondrina, que decidió adaptarse a la situación, pudo encontrar protección y seguridad bajo el cuidado de los humanos. Deja un comentario y comparte tu opinión. Es muy importante para nosotros.